La Comisión Permanente del Congreso de la Unión Este martes rindieron protesta a Enrique Jesús Ordaz López y Adrián Franco Barrios Como nuevos integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Los legisladores encargados de avalar los cargos de Ordaz López y Franco Barrios Señalaron que son funcionarios con amplia trayectoria y experiencia Por lo que celebraron la designación del Ejecutivo En su oportunidad el senador morenista Óscar Eduardo Ramírez Aguilar Presidente de la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales Y Justicia de la Permanente Saludó la propuesta del presidente para la propuesta Y dijo, felicitamos al gobierno de la República Que proponga a integrantes con experiencia Y sobre todo, que tengan las credenciales necesarias para llevar a cabo una Gran responsabilidad como es la estadística, la geografía y la informática La diputada priista Dulce María Sauri Riancho Azú Bet se manifestó en favor de estas designaciones y de sus perfiles Ambos son servidores públicos de carrera en el Inegi Esto, en tiempos de improvisaciones, es verdaderamente un acierto Una perla por parte del gobierno de la República El Inegi se apresta a enfrentar el reto de levantar el Censo de Población 2020 No es la encuesta, no es el conteo, sino el censo que se levanta a cada 10 años Y para ello lo va a hacer con los cinco integrantes de su junta de gobierno Espero que el presupuesto que le asignó la Cámara de Diputados Haga posible la preparación del censo a la medida de las necesidades que tenemos Por su parte la senadora panista Xochitl Galvez Ruiz reconoció la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador Por los buenos perfiles que envió para ser ratificados como Vicepresidentes en el Instituto Nacional de Geografía y Estadística Ordaz López ocupará dicho cargo, a partir de su aprobación y Hasta el 31 de diciembre de 2020 Y Franco Barrios, lo hará el 31 de diciembre de 2026 ¡Suscríbete al canal!